Tu que sigue mami Con tu amor yo solo soy feliz Quiero tenerte siempre al lado mio Te daré todo lo que me pidas Y amarte será mi destino Cuando me beses que te desespera Contrólate amor yo solo te pido No me llame al celular porque nos puede enrastrear Será mejor para los dos No hablar en la calle de amor Hablamos en la cama Hablamos en la cama Hablamos en la cama Y después Haremos lo que te digas Yo te haré lo que me pidas Una y otra vez El amor te repetiré Una y otra vez Lo que me pidas te haré Hablamos en la cama Hablamos en la cama En la cama Amor Cuando hablamos en la cama Nos ponemos de acuerdo Yo te haré lo que te haré lo que te haré lo que me pidas Como tú a mí yo también quiero amarte Quiero tenerte siempre al lado mío Te daré todo lo que me pidas Contrólate amor, yo solo te pido No me llame al celular porque nos pueden rastrear Será mejor para los dos no hablar en la calle de amor Háblame en la cama, háblame en la cama Y después haremos lo que tú digas Yo te haré lo que me pidas una y otra vez El amor te repetiré una y otra vez Háblame en la cama, háblame en la cama En la cama